Muy buenas mapaches, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un nuevo juego, se llama The Forest, al parecer es un juego de supervivencia, apenas he visto nada, voy a empezar de nuevo, o sea, no tengo ni papa ideas, sé que es de supervivencia, en plan que hay caníbales, estás en medio de una isla o no sé qué huevos es, no he visto apenas nada, no tengo ni idea la verdad, y no sé qué va a pasar, y sí, hay nueva calidad de audio, vale, pues estamos aquí en un avión, oh, qué es eso, filetes con arroz, tres delitos, policías puede ser, oh, mira, mi niño, vale, la frafata dice que hay turbulencias y que la vamos a pifiar, vamos a morir todos, vamos a morir todos, ay, dios mego, no te preocupes niño, vamos a palmar todos, que no hay que dar pánico, Vale, el avión se está yendo a la puta, realmente ¡Hostia, terrible! Vale, parece que me he quedado inconsciente ¡Oh, mira! Un manniga, manniga What's up, manniga What's up, manniga ¡Eh! ¡No te llevas a mi bebé! ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Por qué te llevas a mi Timmy? Me he intentado saber por qué se llama a mi Timmy O sea, seguro que lo va a violar o le va a hacer cosas sucias Y mi pobre Timmy Tengo que salvar a Timmy Voy a salvar a Timmy Vale, tengo energía baja Necesito comer algo para descansar Tengo que buscar algo para comer Vale, veamos Hostia, los gráficos son cojonudos, ¿eh? Wow Vale ¿Esto qué es? ¡Wow, un pájaro! Vale, es un poco mareante este juego Ah, mira Puedo comer ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eso qué es? Vale Hostia, me lo he comido a la distancia O sea, creo que soy un camaleón o algo así Le lanzo la lengua de alguna vez Porque, joder Me lo he comido desde Parla ¡A mamarla! Vale, estoy cogiendo ¿Qué es? Boots Creo que es alcohol ¡Oh, pobre zafata! ¡Pobre zafata! Vale, esto creo que es que estoy en sigilo y no me ven O sea, eso de ahí ¿Esto se puede abrir? Una piedra Vale No tengo ni idea de jugar, como he dicho No sé cómo va esto ¡Oh, un conejo! Hostias, esto... Me llevo la cosa esta para casa Yo estoy cogiendo todo lo que veo O sea... ¿Por qué no? Voy a abrir las maletas Eso sí que se me puede abrir Drop Ah, puedo lanzar piedras A ver ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ah! Vale Curioso ¿Esto qué es? Curioso, curioso, curioso Vale, pues voy a ir a la playa A ver dónde hago mi chosa A ver dónde hago mi casa Mi house Of the rising sun Como estáis escuchando Tengo nueva calidad de audio De micro O sea, es el mismo micro Pero mejor calidad O sea... Más editado y más todo guay Así que... Yo creo que os puede gustar Vamos, he estado haciendo pruebas Y a mí me gusta Me pone burraco Vale Tengo que buscar agua limpia para beber ¿Y de dónde encuentro yo agua limpia? Cervatillo ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Mira la playa! ¡Uh! Aquí hay un poblado Espero que no sea un poblado De esta gente De esta gente chunga De los caníbales Aquí Una cabeza pincha en un palo Es la cabeza de la azafata ¿No? Pues no sé por qué me da Pero aquí no voy a aguantar mucho tiempo A ver aquí Si hay algo Ah, mira Aquí puedo dormir Y guardar Voy a guardar Slot one Voy a guardar la partida Para prevenir Porque si no Puede que la liemos Y... No estamos ¿Esto se puede abrir? No No se puede abrir Motae Pues creo que voy a hacer aquí mi choza ¿No? O sea, por aquí O allí enfrente O allí enfrente Y hay algo Oh, una estrella de mar Voy a ver ¿Qué es eso de ahí? ¿Habrá tiburones Y cosas así en el agua? Me pregunto Vale, bajo el agua No soy un pescado No lo imaginaba Una tortuga ¡Oh! Mi tortuga Peppa Es mi tortuga Peppa ¡Hola, Peppa! ¿Cómo vas, Peppa? ¡Qué bueno! ¡Mira, otra Peppa! Peppa 2 Esta es Peppa 2 Ya hay un árbol rojo Pues creo que voy a hacer mi choza aquí O sea, tengo tortugas Para hacer sopa de tortuga Y árboles O sea, tengo muchos árboles No está mal este sitio ¿No? ¿Qué os parece? Y debería buscar agua Pero no sé dónde se encuentra el agua Así que bueno Me la chuca Así que voy a hacer aquí Mi choza Voy a hacerme Una casa grande O sea, ya que estoy Ya que estoy Voy a hacerlo bien Fuera mariconadas Ahí Vamos a coger los troncos Vamos a ponerle ahí Vamos a ponerle aquí O sea, me van a hacer 20.000 Falta 20.000 Hostias Puedo coger dos troncos O sea Estoy todo ciclao Vale 89 troncos ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿y las hojas? ¿Cómo se cogen las hojas? Necesito hojas Vamos a romper el tronco este Para hacer la casa Seguramente esto lo ponga en cámara rápida Porque no sé cuánto tardará En coger 89 troncazos Así que O sea, que le puedo elegir yo Hacia donde quiero que vaya el árbol ¡Árbol va! Hostia, qué guapo, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Dejadme en paz ¿Qué cojones? Hay gente Hay gente aquí ¡Qué mal rollo, tío! Vamos a encender la hoguera ¡Wow! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Wow! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Puto! Te voy a reventar, pipa Que te reviento ¡La vida! Te reviento toda la life ¡Wow! ¡Wow! Hay dos ¿Dónde vas tú? ¡Párgala! ¡Wow, wow, wow! Vale, voy a curarme Porque me ha metido Una buena hostia, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo Aquí, están aquí Una niña ¡Qué mal rollo da! ¡Oh! ¡Puta! Tío, te estoy metiendo Con un hacha Podrías morirte No, por favor Vale ¡Ja, ja! ¡He matado a tu amiga! ¡Ya la te voy a... ¡Oh! ¿Qué pasa? Vale, 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 vale ¡No huyas, cobarde! ¡Puto! ¡Puto pelapapas! Te va a reventar La fu... Vale, 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 vale ¡Mima! Eh, hay más ¿Hay más? ¿Me los puedo llevar? Sí, me los puedo llevar Tío, qué puto mal rollo Vale, los voy a soltar aquí a los dos Dios, tío, qué mal rollo Me han venido aquí, gente Vale, estos han sido los primeros inquilinos Vale, tengo hambre Debería comer Vale Hay más ¿Dónde está? Vale, aquí está ¿Qué haces tú, pipa? ¿Qué haces tú, pipa? ¿Qué haces tú, pipa? ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim! ¿Alguien más? ¡Eh! Pipas Voy a ver si termino la casa O algo ¡Oh, me quemo! ¡Estúpido! Retrasado Métete al agua Métete al agua Que te quemas Mongolo ¿Qué haces tú ahora? ¡Eh! Aquí te reviento ¡Pipa! ¿Quién es un... ¡Pipa! ¿No los puedo desmembrar o algo? Vale Oh, sí Vale, vale Me sonaba que esto se podía hacer Pero no sabía que se podía Un cuervo Vale, vale O sea, se les puede desmembrar Bien, 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 bien Y con esto Creo que se podía hacer Una especie de Efigie O no sé Qué movida extraña Para hacer Cosas Cosas de Nasis, Peter Vale, me pone que Otro Míralos Dos más ¡Oh! Puto, puto, puto Te voy a reventar la vida Te voy a reventar la life ¿Qué? Había otro Le va a tirar la piedra ¿Dónde está? No le veo Le va a reventar la piedra en la cara Vale, ahí está ¡Oh! 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 ¡Dan mal rollo! ¡Dan mal rollo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Da mal rollo el tío este! ¡Puto! ¡Puto! Encima dos ¡Bukake! ¡Este no vale! ¡Un Bukake entre dos no vale! ¡Oh! 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 Debería curarme Vale, que viene Que viene Este quiere pillar Este quiere pillar Este quiere pillar Este quiere pillar Míralo Quiere pillar Quiere pillar Quiere pillar Canela Quiere pillar Canela ¡Wow! ¡Uh! Vale, vale Tensión ¡Qué tensión! ¡Ah! Mira, y si he hecho hojas ¡Qué bueno! Si he hecho hojas El fuego se aviva Curioso Muy curioso ¿Qué? ¿Qué? ¡Míralo! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué? Que dejes mi puto Campamento en paz Cojones ¡No! ¡Puto! ¿Qué pasa? ¿Usted quiere Pelear? Míralo Míralo ¡Dos! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¡Puto! ¡Puto merenguelo! ¡Eres un merenguelo! ¡Una niña! ¿Por qué hay tantos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos, tío! ¡Wow! ¿Por qué hay tantos? ¡Me cago en todo! ¡Hay muchísimos! Encima tengo hambre ¡Wow! 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 Vale Creo que este va a ser nuestro fin Pues te voy a reventar la puta vida ¡Puto retrasado! ¡Mongolo! ¡Tú también! ¡Oh! ¿Por qué se renací? ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Qué tensión! ¡Oh! ¡Puta pepa! Mira, un diente Le arrancó un diente ¡De una hostia! Le arrancó un diente ¡Otro diente! ¡Soy el coleccionista de dientes! ¡Soy el coleccionista de dientes! ¡Tes! Necesito curarme ¡Y no tengo nada para curarme! ¡No tengo nada para curarme! ¡Dios! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te quiero abrazar! ¡Puto! ¡Me ha matado! ¡No veo! ¡No veo! ¿Dónde estoy? Ah, vale Que estoy en blanco y... Vale, vale Cuando me queda muy poca vida Se me pone en blanco y negro ¡Ah! ¡Mirro! Pues creía que había muerto ¡Qué mal yuyu, tío! Voy a lavarme Vale, ahí ¡Míralo! ¿Qué haces ahí, Pepo? ¿Tú quieres pillar? ¿Eh? ¿Tú quieres pillar? Me ha soltado algo y no sé qué era Necesito curarme Pero... Chugo Vale, me queda muy poco para terminar la casa ¿Me dejarán terminarla? ¿Me dejarán ser feliz? ¿Y comerme una perdiz? ¿O no? No sé Si comiendo Regenero salud No tengo ni idea Pero necesito palos Me cago en todo Mira, aquí hay palos Aquí hay palos Árbol de palos Para metértelos por el ano Mierda, creo que me han visto Pues vas a... Puto, puto, Pepo No me... Vas a matar, hijo de puta No me... Me ha matado No, tío Está a punto de acabar la casa No No, 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 no Vale, no me han matado Sigo vivo Sigo vivo Y me están llevando a algún sitio Curioso Vale Estoy atado Y estoy en una cueva Estoy en su cueva Genial Y como salgo Vale Ajá Perfecto Me cago en todo Tendré que ir en sigilo Supongo Qué movida ¿Esto qué es? Ah, vale Por aquí se sale Ah, vale Es una especie de pozo Digoso en un pozo Digoso en un pozo Ajá Curioso Vale, pues hacia allí En teoría creo que está mi casa Porque sale el martillo En teoría No sé Yo voy a ir para allá Estamos en el hogar No hay nada Como el hogar No hay nada Como el hogar Vamos a terminar la casa Esta Por fin Y podemos guardar Vale Ahora sí Vale Pues voy a terminar La choza grande Lo mismo de antes Voy a ponerlo en cámara rápida Y si pasa algo interesante Pues lo pondré normal Dame los troncos Que me hacen falta Caete ya Oh yeah Vale Vale Vamos a conseguirlo Dios He aguantado Un montón Sin morir Vamos Sin morir Sin morir definitivamente Porque me han capturado una vez Bien Tenemos nuestra choza Tenemos nuestra choza Y la puerta Se cierra Vale Pues ya he terminado la casa Así que creo que lo voy a dejar aquí Si tenéis algún consejo Sobre Qué hacer Para alejar a estos bichos De aquí Porque no me hace gracia Que estén todo el día Rulando por mi casa Pues ponedlo en los comentarios Por favor Así que bueno Espero que os haya gustado Da el like Si ha sido así Comparte Suscríbete Y ala A pastar A pastar Pensaréis en cierto juego Cuando hablo de Raccoon Pero hablo del gran Goku Del mapache de Youtube Es el tío más gracioso Que conozco en esta vida Sabréis lo que os digo Si le hacéis una visita Si queréis más gameplay Si queréis vídeo reacción Si queréis nuevos directos Y también los vídeo vlogs Compartid este vídeo Y suscribiros al canal Dale a like Hasta pronto Pequeño calamar Y suscribete Si queréis verlo ¡Cლ! ¡Ca es C-Ca es C-Ca! ¡Ca es C-Ca! ¡Ca es C-Ca de H. B.